Si hubieras ganado cuando te amé, si hubieras ganado cuando te amé, serías en mis sueños la mejor mujer, si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Si hubieras ganado cuando te amé, si hubieras ganado cuando te amé, si hubieras ganado cuando te amé, serías en mis sueños la mejor mujer, si hubieras ganado cuando te amé, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!